Hay que dejar unas cosas de claro, aunque no te guste, vienes a aprender. Lo que es mío es mío y no lo he faltado. Yo voy a pelear y es pelear de mi olor, yo soy tu señora y mucho me ha costado. No te comentaste, no sé cómo fue, no sé qué le dices para ataranzarlo. Yo te quería que aquí no mostré, que este triangulito no me está gustando. Vas a comprender que te va a sentir hoy, por las buenas, por las buenas, por las buenas, por las cosas. Te necesito más que una cara bonita, te necesito más que un cuerpo silencio, te necesito más que una mente perdida. Amante a la actitud, que dejes de que te diga, aunque sea mi viejo en la plena juventud. Yo tengo experiencia y la familia es mía, no vas a robar lo que yo me daré. Aún es que hay cruzado que se le acomoda, en el mar del barato sabe quién es quién. Toda que con sus hijos tiene la cola, vas a desvalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora. No sé cómo entraste, no sé cómo fue, no sé qué hice para estar andando, lo que aquí te digo es que aquí como sé, y en este ángulito no le está gustando, vas a confiar en el despedalito, y no es por la buena, pues será más rato. Que le necesita más que una cara bonita, que le necesita más que un cuerpo sin estrellas, que necesita más que una mente perdida, para ser esa cruzada que hoy se ría. Aunque esté viviendo en la plena juventud, yo tengo experiencia y la familia es mía, no vas a robar lo que yo le gané. Aunque sea le gusta que se le acomoda, en el mar del barato sabe quién es quién. Toda que con sus hijos tiene la corona, vas a desvalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora.